Señoras y señores, como retador aparece un luchador técnico, un jovencito que se ha caracterizado por ir siempre al frente, por sus vuelos, sus lances, la forma que domina la lucha libre. Con ustedes, ¡La Parquita! ¡Y como second! ¡Full contact! En la otra esquina, señoras y señores, tiene muy poco tiempo de haber ingresado a AAA y ya demostró de que es capaz. Hoy tiene un enemigo más a vencer y estoy seguro que lo va a lograr. Este es el campeón que no tiene que venir vestido de payaso para hacerle saber a toda la gente que él es el mejor. ¡Mini Abismo Negro! ¡Arriba los Vipers! Como referee para esta batalla de campeonato, el Internacional. Si me permite, sí te permito. Primero el second, el hombre que viene de Ciudad Madero, R15. Y hablábamos del referee de esta batalla. Simplemente, el Internacional, Pepe Pepe Tropicasas. Ha sonado el silbato. Ha sonado el silbato. Vámonos a las acciones de esta primera caída. La Parquita, el retador. Abismo Negro, el campeón. Alcanzó a traer el cinturón porque ya abrieron el monte. Estaba empeñado. Así que le dio tiempo. Se da la mano a Parquita. Le dice, yo no te guardo rencor. Te portaste mal. Con octagoncito, es cierto. Ahí, don Pepe Tropicasas. Así que hay cuerdas de por medio. ¿Qué sientes en esta batalla de campeonato? Me siento muy confiado, Andrés, porque lo prometió hace 15 días, 20 días exactamente. Y en Abismo Negro que iba a vencer a octagoncito. Y sucedió. Lo venció. La Parquita no me parece ser, a simple vista, así te lo digo. Un rival que pueda poner en problemas a Abismo Negro, en este caso versión mini. ¿Cuál es su grupo de la Parquita? De Panthers. Yo no sé cómo viene, ahora que me lo recuerdas, cómo viene la Parquita bailando la canción de Thriller, que interpreta Michael Jackson. Si él en su grupo de Panthers canta puras cumbias. La cumbia del sobaco, la cumbia del escoba. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no digas, no digas. No, no. No te enojes, verás. Oye, entonces que salga con su cumbia. La cumbia de la Parquita. Fíjate que no tiene razón. Ah. Porque él es internacional. Él baila lo que le toquen. ¿Sí? La salida de Abismo Negro, mini Abismo Negro. Ahora, yo no me explico una cosa. Es paradójico. A ver si tengo o no tengo razón, como dijera la Chimoltrufia. ¿Por qué mini Abismo Negro se hace acompañar de R15? Qué rudo. No es Viper el Secon, entonces yo no entiendo. Mira, intentamos una cosa antes. A ver, aquí está R15. ¿Estás de acuerdo? Sí, mini Abismo Negro se lleva bien con R15 porque es su compañero de habitación en las giras. ¿Eso te molesta? No, no, no. Lo que pasa es que los Vipers no se llevan bien con nadie. Ni con rudos, ni con técnicos, ni con referees. O sea, son insoportables. Así que yo no entiendo qué hacen en su esquina. No. A ti te fíen. Bueno, yo no sé si a mí me vienen o me den crédito. Pero sí está mal que aparezca ahí ese rudo. Porque a mí se me hace que cuidado le puede hacer algo, ¿eh? Bueno. ¿Estás de pendiente? No, 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 no creo. Nadie los quiere. Escúchame, si Mini Abismo Negro lo pidió como Secon, por algo será. ¿Ah, él lo pidió? Es muy su gusto, es el campeón, hay que complacerlo. Mira nada más la parquita. Perfecto este enganche. Esto sucede justo en el centro de la plataforma. Ahí aparece un referee también que es muy justo y que dice, venga, venga. Lo de justo lo pongo en entredicho, Andrés. En la primera lucha hubo cuerdas y no había espaldas planas e hizo perder a los rudos. Recuérdalo, qué memoria tan flaca tienes. Bueno, pensás que estaba en otro ángulo. No, ángulo. No. Estaba de espaldas. Estaba de espaldas, hombre. No, no, no. Mira, qué bien la parquita. Nuevamente se sale con la suya. Cuidado. Venga, parquita. ¿Qué? Solamente finito. Si él es el retador, tiene que hacer el gasto. Él tiene que ir por el campeón. Esa es la condición. Si le interesa el campeonato. Tiene que hacerlo así. Así planteamos esta batalla. Ahora, mira, la experiencia de Mini Abismo Negro. Lo está dejando que se fatigue, que haga espabientos, que provoque a la gente. Mini Abismo Negro está tan concentrado y sabe cuál es el punto flaco. El talón de Aquiles de la parquita. Ya regresó. Te estás dando cuenta que el que está mandando la batalla, contrario a lo que tú estás interpretando, es Mini Abismo Negro. No la parquita, que ha hecho jalones, estirones, empujones. Mira, la parquita va otra vez. Va como la patita, va al mercado a comprar. Mira, aquí hay una manzana, Andrés. Mira, mira, la parquita. Ve, no dejes. Mira nada más. En el aire cambia la posición. Ve eso, coméntame eso también. Sí, esto es lucha libre espectacular. Bueno, ya te lo expliqué cómo es. Solamente sigo aquel que no quiere ver. Ve esto. Ve esto, la salida se atora. Se atora, se atora, pero sale con ese horizontal. Lo tiene. Puede terminar la primera caída. Venga, el público quiere que suba la parquita. ¿Quién empezó a contar Don Pepe? Ocho, pero ninguno sube. La parquita está por subir. Esa es la repetición. Vamos a verla. Aquí está la salida entre segunda y tercera. Se atora con la tercera cuerda, pero es para frenarse, porque él tiene frenos de aire. Y le dice, aquí es donde tengo que aterrizar. Bueno, se atora en la cuerda y dicen que el que se excusa, se acusa. Y ya lo vimos claramente. Que no sabe volar. Se frenó, Jesús. Ya lo dije. Mira. Y ahora, ¿qué excusa pones ahí? Ahora se equivocó. Y desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los malos luchadores. Ay, mira, mira. Este suplex. Este suplex. Este suplex. Ahí está. ¿Quién es el campeón? Este. El que está mandando. El otro ha hecho aspavientos. Se ha gritado. Sí, se aventó. Pero, ¿qué pasó? Nada, Andrés. Todavía no pasó. Ya, ya lo enredó. La casita, la casita. La casita. Venga. Venga. Tres. Tres segundos. Se acabó la primera caída. Ya ves, muchas explicaciones dabas. Y finalmente le arranca la rendición. ¿Sabes cómo se llamó esta primera caída? Chuchupa, 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 papá. Nada más, pero nada más. Mira el público. El público empieza a aplaudir. Empieza a decir, qué bonita Parquita. Ah, qué bonita Parquita. Hizo lo justo, lo que tenía que hacer. Vamos a ver nuevamente la casita. Ya, ¿sabes qué? Aquí, la unidad cuatro. La unidad cuatro presente en el Deportivo Azcapotzalco. Y al frente está el ingeniero Oscar Ruiz. Exactamente, todo un equipo de grandes personalidades. El ingeniero Rivas. Especialistas en la televisión. Ahí derribaban a Mini Abismo Negro. Y le hizo la casita. Enfrente del inventor, que es Pepe Casas. Él inventó esta casita. Que es una quebradola. Bueno, que es una toma. Toque de espaldas. Y nada más. Enredadera con toque de espaldas, finalmente. Y ustedes no se percataron hace unos instantes, cuando estaba la repetición. Pero subió Abismo Negro y le dio unos jalones de... Literalmente de máscara. A Mini Abismo Negro. Porque había perdido la primera caída. Pero le vino a... Así son los Vipers. Esa es la forma en cómo ellos se motivan, Andrés. ¿Sí? ¿Me explico bien? Pues mira, podrás decir Misa. Pero yo quiero resultados. Yo quiero resultados. Aquí has fracasado. Tú y los Vipers en la primera caída. Entonces, ya vele buscando las excusas que tú quieras. Porque sí vas a tener que hablar demasiado. Fíjate que en ningún momento dije... Hay que echarle ganas, Mini Abismo Negro. Venga, venga. A él, a él hay que acabar. No le haga caso al público. Que le grite lo que quiera. Finalmente el público... El público es libre de gritar lo que quiera. Está tranquilo. Está meditando. Está platicando con Full Contact. Le dice, mira, tranquilo. No ha pasado nada. Estoy al frente. Ahora que haga el gasto Mini Abismo Negro. Si es que quiere emparejar la contienda. Meditando las cosas. Está en una esquina que ni siquiera es la de la parquita. Ya le tengo que gritar para cambiarlo de esquina. Ya lo cambié. Ahora sí. Ya está en la de los técnicos. Fíjate para que veas que nosotros estamos tan despreocupados. Estamos nada más concentrados. Ya dile al comisionado que le sirve. Oye. El comisionado no es el que sirva. ¿Qué onda con ese silbato, caray? Ya se va, mira. Ya se va. Ya se va. Le dio frío. Le dio miedo. Es que no puede ser que el señor del silbato esté con el cubetero en buena plática cuando estamos en una lucha de campeonato. Ya empezó. Ay, si no hay conteo. ¿Dónde está el silbato, don Pepe? Ya se lo robaron. Te digo que don Pepe no es lo justo que tú dices. Eso está mal. Jamás dieron el inicio de la segunda caída. ¿Por qué cuenta? Eso en tu reglamento apócrifo. Pero ¿para qué se baja? Como tus palabras no sirve para nada. ¿Para qué se baja? Él no tiene por qué bajarse. A él no le importa si silban o no silban. Él tiene que estar ahí para lo que se ofrezca. De veras. Le traigo unos refrescos. Tú sí que eres criminoso, alternativo y justificante. Qué bien. Qué bien ves. Mira nada más cómo lo vuelven a bajar. Lo traen de la seca a la meca. Bueno, aquí está mi abismo negro que nació en Michoacán. Ocho años de profesional. Le dieron una pasada que nos dolió. Pero mira que es una raya más para un tigre. Esto no se acaba todavía. Aquellos que están gritando victoria se van a tener que tragar sus palabras. Se va de largo la parquita. Y se lleva unos toallazos de R15. Pero cuidado. Aquí viene mi abismo negro. En esta segunda no puede quedarme mal. Mortada hacia el frente. Llevándose a lo que queda de este chaparro cantante. Mira, no es ni chaparro ni cantante. Es todo lo contrario. Bueno, buena salida de mini abismo negro. La verdad. Ahora ya empezó el conteo. Vamos a ver la repetición. Mira bien. Bien, bien. Se impulsa. Y lo conecta con el mortal. Aprovechando su peso. Pues rápidamente lo saca de balance. Va en 16. Cuidado. 17, 17, 17. Pero ya están los dos en la plataforma. Ahora vamos a ver quién está mejor parado. La verdad que mini abismo negro. Me preocupo. Pero nada más tantito. Bueno, aquí tenemos a mini abismo negro. Señoras y señores. Arriba los Vipers. Con ellos hasta el fin. Bonita patada directa al rostro. Este es su fin. Vamos a ver, Andrés. No sigas cantando victoria. Recuerda, recuerda. Que esto todavía no se acaba. No se lo van a quitar, por favor. No le van a quitar las intenciones a mini abismo negro. Jamás. Y ahí lo está enredado. Y ahí lo va a rendir. No, no, no. Una, dos, tres. Pregúntale, Pepe. Pregúntale. Está rendido. Está rendido. Está rendido. Rendido y mini abismo negro. Aún no ha perdido el campeonato. Eso es todo. Eso es todo. Muy bien. Galavisión es la cadena que te trae más de 160 partidos del fútbol mexicano. El campeonato de béisbol de Puerto Rico, boxeo Galavisión, la lucha libre en español y la serie del Caribe. Y en agosto te traemos en exclusiva la Copa de Campeones. México, El Salvador, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Estados Unidos. La Copa de Campeones. Comienza el martes 11 de agosto en vivo a las 7 este 4 pacífico. Qué dolor de cabeza. Toma Advil. Pero no usabas Tylenol. Ya no. Cambie a Advil. Para dolores fuertes de cabeza, dos Advil son más efectivas que dos Tylenol Extra Strength de cualquier tipo. Advil. ¡Funciona! ¡Ah! Página 391. Medicamentos que pueden robarle su vida sexual. Página 112. El ingrediente en comidas italianas que puede ayudar a disminuir el colesterol. Página 545. Cómo silenciar al roncador. El fantástico libro que debe estar en todo hogar es el libro de remedios caseros de los editores de prevención, revistas y libros para la salud. Más de 700 páginas de asombrosos remedios y curas caseras. Todos sencillos y todos científicamente comprobados. Página 411. ¿Por qué razón nunca debe comprar papel higiénico de colores? Usted obtendrá más de 2.300 remedios comprobados por doctores. Recomendaciones de más de 500 médicos y especialistas en la salud. Llame ahora y reciba gratis el fabuloso libro de recetas, Comidas que curan. Página 542. Use avena para la picazón de la hiedra venenosa. Página 500. Llame y reciba su guía médica de remedios caseros por tres semanas gratis. Si desea mantenerla le cobraremos en tres fáciles pagos de 8.98. Llame ahora mismo. 1-800-641-7117. Lo mejor de la música está en Galavisión. Conciertos inolvidables con las estrellas de todos los tiempos. Súper especial. Esta noche a las 9.08 centros solo por Galavisión. Así está empezando la tercera caída. Empieza bailando minievismo negro. Ese puede ser el problema, que pierda la concentración. La Parquita tendrá que recuperarse, pero ya pronto se agacha inteligentemente. Ahora lo conecta con golpe de derecha. Y vámonos, vámonos Parquita. Ahora, ahora es cuando tiene que ser. Porque el campeonato lo tiene que recuperar. Porque se lo robó a Octagoncito. Nunca se lo robó, por favor. Se lo robó. Ahí estaba la comisión. Si ese hubiera sido un robo, Andrés, la comisión. Dos, dos, dos segundos. Solamente dos segundos, pero está cerca. Está cerca. Venga, Parquita. El público te aplaude. El público quiere que hagas la hombrada. Menos peso. Menos tonelaje. Menos fuerza, si tú quieres. Menos categoría. Menos categoría, el coraje. Hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí. Me gustaba. Ahora resulta que tienes porrista. Tú también, Andrés Magoña. ¿Cuál porrista? Tú y Salvador Muñoz deberían de irse a peinar a otro salón de belleza. Mira. Porque aquí, aquí nada más los hicharrones de los Vipers suenan. Ay, ay, ay. Ahí está. Sabes que no estás viendo esta lucha, Andrés. Esa patada. Van a empezar en estaturas. Desde los más chiquitos hasta los más grandotes. Empieza la debacle de los Vipers. Estás, pero sin más. Acuérdate de Azcapotzalco. Va a ser como el árbol de la noche triste en Azcapotzalco. Así como te lo estoy diciendo, así va a suceder. Sí, parece que estás viendo otra lucha. Esta niña, mira nada más. Es prima hermana de la tía Chita en tercer grado. Para que veas cómo es la tía Chita de guapa. Aquí está castigando, mi Navidad. Tiene que rendirlo. Ay, por favor, Chava Núñez, por favor. A la lucha, mi Chava. Por favor, ahí está la Parquita aplicando las espadas planas. Uno. Se va a zafar. Se va a zafar. Se zafó. Cállate, Maroñas. Cállate. De una vez cállate, por favor. Que esta caída la ganamos los Vipers. Me cayó, les digo. Mira, Parquita. Parquita, es que tú hablas mucho, pero nada sustancioso. Yo nada más me voy al resultado, fíjate. ¿Para qué tanto brinco que están del suelo tan parejo? Oye, ese dicho lo has dicho muchas cientas de veces. Ay, mira la Parquita. Golpe de derecha. Perfectamente de la Parquita. Pero tiene el público en la bolsa. Y le está dando de comer en la mano a Miniavismo Negro. Es lo que está sucediendo. Le contesta. Mírenla. El hombre de negro. Ahora ya le va a la Parquita. Para que veas que no quieren a los Vipers. Ni el hombre de negro. Mira, me cayó para que escuches. Parquita. 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 Porque venden tortas aquí en Azcapotzaco. ¿Cuál tortita? ¿Cuál tortita? Y están al dos por uno. Dame tu opinión. Compra una y paga dos. De esta tercera caída. Te voy a dar de patadas cuando acabe esta lucha. Grandísimo. Mira las estacas. Mira las estacas. Mordió el polvo. Se puede acabar aquí. Aquí se puede acabar. Está en la tercera. Se perfila. Mortar hacia atrás. Qué regalo. ¿Qué nos acaba de dar la Parquita? ¿Qué nos acaba de dar? Qué movimiento. Perfecto. Ahora que lo suba. Que lo suban. Que lo suban. Un aficionado que lo cargue y que lo suba. Mira nada más. Qué mortal. Un mortal. Parecía que se suspendía en el aire. La plasticidad. La magia de la Parquita. Con eso tiene que acabar la lucha, Jesús. Estás pero mal de tus facultades mentales, Andrés. Esto todavía no se acaba. ¿Sabes quién es el que está mal? Miniavismo Negro. Está groggy. Está como borrachito. Para nada, Andrés. Para nada. Para nada. Yo confío plenamente en Miniavismo Negro. Él va a continuar como campeón. Vámonos. Ahora tiene que pensar ya rápido. Improvise algo. Que le saque la rendición. Aparece ahí con el centón. Viene el conteo. Uno. Dos. Dos segundos. Solamente dos, Andrés. No hay por qué afanarse. Tranquilo. Ahí está Miniavismo Negro que ahora viene con lo que resta. Vámonos. Se le escapa la Parquita pero alcanza a conectar una vez más. Venga, Miniavismo Negro. Una llave de rendición inmediata. Aplíquele eso. Podría ser. Podría ser esta. Pero se le va la Parquita. Mira. Qué inteligente. Lo jala. Lo lleva dos. Dos segundos. Lo tenía. Lo tenía la Parquita. En el momento. Era suyo y lo dejó ir. Era una colmillada. Fue una colmillada muy inteligente. Espero que se le vuelva a presentarse. Rápido. Rápido. No lo puede ni cargar, Andrés. Por favor. ¿Para qué lo quiere cargar? Mira esta nena. Esta nena. ¿Qué te dice esa cara? Está feliz porque está disfrutando lucha libre profesional de Mini Estrellas. Se equivocó la Parquita. Muy bien, Miniavismo Negro. Con la sangre fría. Sangre fría. Recuérdalo. Los secretos de la lucha libre están en la sangre fría. La concentración. Se ha llevado Pepe Tropicasas. Se lo lleva. En el pecado puede haber. Foul. Foul de R15. Foul de R15. No, no. Tiene que venir la descalificación. Tiene que venir la descalificación. Ahora va a contar Don Pepe. No, hombre. No. Mira. Tres. Sí, señor. Uno. Dos. Tres. Abismo Negro. Tú sigues siendo el mejor. Mini Abismo Negro. Sigue siendo campeón. Sigue siendo campeón. Y no empieces, Andrés, con que se lo volvió a robar el campeonato como lo hizo con los cagoncitos. Lo importante, lo importante es que esta niña cuando crezca sabe que le va a tener que ir a los Vipers porque ellos son los ganadores. El método es lo que menos importa, los resultados. Tú hablabas de los resultados. Pero no así. No me ven. No así. Ahora resulta que quieres. Con esa trampa. Oye, con ese foul de R15. No me importan tus palabras. Pues así te gusta. No van a poder ensombrecer el gran campeonato que posee y el gran campeón que hay en Mini Abismo Negro. Tú puedes decir todas las excusas porque el que excusa se acusa. No, 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 no. Espérame. Lo que pasa es que ese foul de R15 es un factor determinante en el resultado de la lucha. Es por eso que te digo. Si así te gusta ganar, mira, ya le van a poner el cinturón. Pero ¿sabes qué? La comisión tiene que tomar cartas en el asunto. Esto, esto no puede seguir de esta forma. Dándole las victorias a Mini Abismo Negro en estas circunstancias. No puede ser esto, no. No, ese cinturón se lo va a llevar al monte otra vez mañana. Lunes muy temprano porque no tiene ni para desayunar. Así son los Vipers, siempre sin dinero. Está consternado el público que se dio cita en Azcapotzalco. Porque esos resultados son los que te dicen, ay Vipers, ya no aparezcan en las funciones. Yo solo te quiero decir, Andrés, no cualquiera benedizo puede ser campeón. Podrán hacer trampas o no. Pero ahí está Mini Abismo Negro y el resultado más allá. Te puedes aventar una perorata. Oscar Sevilla, lastimado y todo. Está muy lastimado, mira. Ahí sí, muy lastimado y viene a pelear. Dale, mi querido R15. Dale, R15. Dale, dale, pero dale bien. Acomódale el otro hombro de una buena vez. Y retíralo por lo menos los próximos 18 meses. Venga, R15, muérdele la frente. Saca la sangre de ese Sevilla que nada vale. Porque este no llega ni a categoría de plebeyo. Ya está sangrando, pero no era el momento de que apareciera Oscar Sevilla. Está muy lastimado, pero muy lastimado. Aquí está ya la parquita contestando. Pero creo que esto es demasiado tarde porque la batalla ya terminó. Terminó y se lleva el cinturón. Después de ese foul, ese foul que todo, todo el mundo vio. Y ahora Oscar Sevilla, como siempre, sale sangrando. Es un sangrón. Por eso de sangre, saca mucha sangre. Y bueno, este es el destino que le espera a Sevilla cuando se lleguen a enfrentarse. Algún día sucede. Si todavía queda con vida después de esta paliza. Y con ganas, ¿verdad? De pelear contra R15 en una lucha de caballero. Es que la rivalidad que traen, exactamente. La rivalidad que traen R15 y Oscar Sevilla. Bueno, pues ya ha pasado. Pues todo, todo, todo lo pensado. Y no se pudo aguantar Oscar Sevilla. Y ahora, ¿quién viene? La parca. Aquí está la parca junior. Para poner quieto a R15. Bueno, por lo menos ya están ayudando a la parquita. Ya que le den a R15. Por haberse metido en lo que no le importaba. Porque él no es ni viper. No es ni técnico. Ni le va ni le viene. Es un metiche. Que lo ponga quieto. Que se lo lleve al MP. Para que levanten un acta de metiche. De metiche. Es lo que es R15. No, 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 no. Espérense ustedes. Esta es la máscara de abismo negro. Y de mini abismo negro. El público. El público quiere la cabeza. Quiere la cabeza de R15. La señora dice. Llévenselo, llévenselo. Yo pago la fianza después de dos años. Y que lo dejen guardado a fuego lento. Y el hombre negro, de negro, dice. Yo voto por los parquitas. Tú y él han fumado la misma porquería. Por eso hoy están así. Mira la parquita. Bien, bien, parquita. Y esta nena se parece a otra nena. Que vino hoy a Escaposalco. Bien, parquita. Y bien, parca junior. Así ha quedado el metiche. Así quedan los metiches. Así quedan los luchadores. Que nada más son buenos para eso. Quieren hacerla. Quieren sobresalir. Pero a base de trampas. A base de cosas no permitidas. Y mira, Oscar Sevilla, cómo ha quedado. Pero yo sí te puedo asegurar una cosa. La condición de Oscar Sevilla es decirle que se cuide R15. Esta jovencita que pertenece a los PONS. Porque ella es PONS. Dice, llévense a R15 lo más lejos. No lo quiero volver a ver. Por lo menos en los próximos 20 años. Bueno, pues queda sangrado ahí R15. Después de las mordidas que le propinó la parca. Y tú hablabas hace un rato que la comisión debe tomar cartas en este asunto. También es metiche la parca. Y debería tomar cartas en el asunto. No solamente de la parca junior. Sino también de la parquita. Porque lo que está haciendo es del todo ilegal. La lucha de campeonato ya terminó tan es así. Que Miniavismo Negro está en los vestuarios hace 5 minutos. Y la parquita sigue repartiendo catorrazos. Catorrazos. Eso no puede ser. No, estoy de acuerdo. Yo sí te reconozco lo que tú me dices. Yo sí le digo, mira, ya viene Antonio Peña para decirles. Ahora sí llegó alguien que va a poner orden. Este señor va a poner orden. Defendiendo a R15 porque es el más desvalido en esta ocasión. Ahora también que se cuide Antonio Peña porque hasta lo pueden descontar. No, no, oye, que no le toquen a su muchacho. Esto es normal. Que no le toquen a su muchacho. ¿A quién? A R15. Todos son sus muchachos. Por eso. Pero en este caso. En este caso, Andrés. Él defiende a ti. Los dos técnicos le estaban pegando al rudo. Ve cómo está la parquita. Ve cómo está. Oye, está dolido en su amor propio. Ah, pues sí. Está dolido. Y también la parquita, no, hombre. Espérame. No, 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 no. Mira, esto tiene que acabar, ¿sabes cómo? Que le den una oportunidad nuevamente a la parquita. Pero los dos nada más. Los dos sin second y sin nada. ¿Para qué quieres al second? Para que nada más intervenga y haga cosas prohibidas. No me parece. A mí tampoco me parece todo lo que has dicho tú. Sin embargo, ya no lo puedo cambiar. Lo que tengo de cierto es que el resultado ya no cambia. El campeón es mini abismo negro. A pesar de que R15 tenga que salir en camilla lo mismo que Sevilla. Ya está el doctor Daza, el doctor Daza rápidamente, muy atento porque es un doctor que sabe de los primeros auxilios. Cuidado, cómo va Oscar Sevilla, ¿eh? Muy maltratado Oscar Sevilla. Pero pues no tenía que aparecer. Pero también esa rivalidad que ya hemos señalado existe. Y cómo está aplaudiendo el público a la parca junior y a la parquita. A los dos que están en el centro del cuadrilátero. Bueno, esta es la ovación para estos dos grandes del cuadrilátero. Es cierto, perdió por una trampototototototota. Pero ni hablar. Creo que en el corazón está parquita y está la parca junior. Bueno, pues vamos a la repetición. Bonito vuelo este sin duda. Bonito, qué bonito vuela la parquita. Y le cae con todo abismo negro, mini abismo negro, perdón. Pero esto de nada sirvió, de nada. Qué buen esfuerzo hizo, ¿eh? Quería el campeonato la parquita. Aquí la parquita provoca, fíjate lo que te voy a decir. Provoca la equivocación y mini abismo negro golpea a Pepe Tropicasa. No vio Don Pepe. Por esa razón no debe descalificar Pepe Tropicasa. No, es que no descalifica porque no vio. Por esa razón no. No, porque no ve. Si él ha visto, olvídate. Oye, pues el que no ve es él como el que no oye. Por eso, pues ya por eso no hay descalificación. Y por eso te quedas con una victoria que te pones el chaleco, aunque no tenga mangas. Ay, si ahora resulta que me pongo el chaleco, ¿no? Ah, mira, mira, mira. Mira cómo no ve Don Pepe. Es una magnífica toma que nos regalan. Él está exactamente en otra posición. Así que no ve. Y por eso él va al conteo. Porque es un referido honrado, simplemente. Tú eres el clásico que se cura en salud. No, nos hicieron trampa, por eso perdimos. ¿Sabes qué? Todo el mundo lo vio. En el mundo nada más hay número uno. No, no, no. Dime quién fue el número dos en pisar la luna. No te acuerdas. Así que olvídate de los números dos. Ni tampoco del uno. Señoras y señores, estamos en Televisa Deportes. Tenemos más.